Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo En esta ocasión para informaros de un sorteo que gracias a Braven se va a realizar por llegar al hito de los mil suscriptores en el canal de Youtube Primero y ante todo, por daros las gracias, por estar ahí, por seguirme, por darme feedback por decirme lo que hacía bien, lo que hacía mal y bueno, en general pues por estar ahí Lo segundo es, pues que gracias como ya he dicho a Braven se va a sortear el libro The Hands on Full Stack Web Development with ASP.NET Core Es un libro que es bastante reciente, salió en octubre de este mes, con lo que está bastante actualizado y tiene la verdad que bastante muy buena pinta Y lo segundo es una suscripción a PluralSite Si no conocéis PluralSite es un portal en el cual hay miles de vídeos, cursos, sobre todo la temática relacionada con IT y desarrollo Y la verdad es que es un regalazo Para poder participar en el sorteo solo hay que seguir tres pequeños pasos Que es seguir a Braven en su Twitter, estar suscrito a mi canal de Youtube Y en el vídeo este que estáis viendo en estos momentos, en la caja de comentarios ponéis vuestro alias de Twitter Esto nos va a servir primero para comprobar que estáis siguiendo a Braven Y lo segundo es para poder ponernos en contacto con vosotros por DM Para pediros vuestra dirección y mandaros el libro al agraciado Con lo que repasando Primero, este es el libro, para que os hagáis una idea Junto a la suscripción de PluralSite No hay dos sorteos, el que gane se lleva las dos cosas Después, seguir a Braven Arroba Braven Le dais aquí a seguir Y después lo único que tenéis que hacer es Si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos Por darle al botoncito de abajo de suscribirse Y ya por último vais a la caja de comentarios Aquí, si este es el vídeo Si este es el vídeo que estáis viendo en este momento Pues os bajáis un momentito Y ponéis aquí vuestro alias En mi caso sería Yunkeru Y le das a comentar Ya está Aquí ya estaría vuestro ticket para el sorteo Si ponéis 18 comentarios con el mismo El programa que usamos los descarta Solo cuenta una vez Y nada más Que tengáis todos mucha suerte Espero que os guste el regalo Espero que esto siga creciendo Y que podamos repetirlo para los Para los Tommi suscriptores Pues nada más Un saludo y hasta luego Un saludo y hasta luego